Hola, buenas tardes imparables. Bueno, vamos a seguir trabajando en tu mente. Recuerda que el secreto está en tu mentalidad. Si tienes esto correctamente puedes aplicar cualquier estrategia, puedes hacer cualquier acción que quieras y llegarás al resultado deseado. Así que voy a enseñarte hoy una estrategia que he estado aplicando desde el principio cuando empecé con mis sueños en cualquier cosa que quería hacer y siempre tenía sueños imposibles para la mayoría de las personas y todo el mundo estaba dispuesto a decirme que eso era muy difícil y que no lo iba a lograr. Tengo una estrategia para ti. Cuando alguien te diga que algo es imposible, dile siéntate ahí y mira como lo hago.